Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a enseñar mi configuración en el Stream Deck. Lo primero que tenemos que hacer es tener el software del gato de Stream Deck. Lo descargáis desde la misma página del gato, no tiene nada de instalación. Decir que yo estoy con una versión anterior porque la versión 2.0 a mí me está dando bastantes problemas. He tenido que volver a la 1.6, así que esta no es la última versión. Pero bueno, no hay mucha diferencia entre ellas. Tiene un par de funciones más la nueva y... Compatibilidad para varios dispositivos de Stream Deck. Como yo de momento solo tengo uno, no necesito más. Así que nada, vamos a ver un poquito la configuración que tiene el Stream Deck. Sobre todo mi configuración, como lo tengo puesto. Y nada, para empezar yo creo que estáis viendo aquí arriba a la izquierda el Stream Deck. Abajo a la derecha estaréis viendo la cámara que estoy grabando por aquí. Hola. Y nada, a ver, para empezar, esta es mi pantalla principal, ¿vale? Lo que tengo por aquí arriba, os lo voy a enseñar con el ratón. Yo creo mucho más cómodo que ir con el dedo. Aquí arriba lo que tengo son juegos, ¿vale? Son distintas carpetas. De momento Assetto Corsa, por ejemplo, no lo tengo configurado. Pero aquí tengo Irracing, Eurotrack y American Track. Estos son botoneras para los juegos, ¿vale? Como digo, Assetto Corsa no tengo. Pero como veis aquí tengo de Irracing, tengo para subir, bajar control de tracción, Break Vias, Relative, el Virtual Mirror... Todo esto son las funciones que trae por defecto Irracing metidas como atajo, ¿vale? Lo que tenéis que venir es aquí en el Stream Deck a atajo, en sistema atajo, metéis un atajo y simplemente el Ignition. No sé ni si por defecto en Irracing tiene este comando, pero yo tengo asignado este Mayus, ¿eh? No sé si será este o no en Irracing, como digo, pero simplemente asignar los comandos que tengáis en el juego aquí como atajos. Y ya está, luego poned vosotros los iconos, que para poner un icono simplemente cogéis un icono que tengáis por ahí en el escritorio, lo que sea, cualquier icono, lo podéis hacer vosotros, cualquier foto, lo que sea, lo arrastráis aquí, lo cogéis, lo arrastráis a este cuadradito aquí directamente y se cambia. Ya veis, es todo atajos, ¿vale? Esto sería una carpeta de replay y aquí tengo todos los controles para replays de Irracing, ¿vale? Esto sería simplemente Irracing para mutear el sonido de la gente, para subir o bajar el volumen de la gente. No sé, un poquito las asignaciones que necesito ahora mismo, que no tengo botonera. Y nada, si pasamos a Eurotrack, tenemos esto por aquí, serían las dos bocinas, freno del remolque, este sería freno de motor para soltar el remolque, intermitentes, los limpias, diferencial, luces, intermitentes de emergencia, freno de estacionamiento, start-stop, pues eso, atajos también, esto todo es atajos, o sea, esto es la K, esto es la L, pues eso, directamente los controles que os da Irracing, asignarlos aquí al Stream Deck. Y nada, la de American Track es exactamente igual, y luego esto es para, ¿cómo se llama? Faze Rig o algo así, es una aplicación para mi webcam, la webcam de mi cara, que aparezca un personaje haciendo los mismos movimientos, moviendo la boca y eso. Esto es para lanzar la aplicación directamente, pero no lo tengo configurado, como veis no hay, esto es sistema abrir, es un atajo de abrir, y aquí ponéis el archivo, pero no lo tengo puesto ahora mismo. Aquí tendría el OBS, que este sí que lanza el OBS, este sería el Boom Replay, para lanzar la aplicación de la Replay. Esto lanzaría música, esto sería la lista de reproducción que tengo de Pidemic Sound, esto sería la lista de reproducción, y esto es una carpeta de música, en la que tengo para subir o bajar volumen, pasar, retroceder de canción, play, pausa, stop, pues controles para la música directamente, o sea, este y este no tienen nada que ver, este es para lanzar, como veis es abrir, y este es carpeta. Y por aquí tendríamos, para mutear el TS, mi micrófono, para mutear el sonido, y luego esto serían carpetas, ¿vale? Tenemos Rec, que sería carpeta de grabación, aquí lo que tengo es el audio del escritorio del OBS, mi micrófono para mutear o desmutear, cuando muteamos, de hecho tengo el OBS abierto, si muteamos el audio de escritorio, veis que tiene retorno visual, ¿vale? O sea, se quita el sonidito, es porque lo tengo yo configurado, ¿vale? Esto sería para meter como OBS Studio, audio en mezclador, lo metéis, decís qué fuente queréis que se mutee o no, y ponéis los dos iconitos, ¿vale? Ya veis que tiene retorno visual. El micrófono sería exactamente lo mismo. Y bueno, luego tendría por aquí iniciar grabación, detener grabación, que esto en la versión 2.0 tenéis aquí una opción para meter, iniciar, detener grabación. Como estoy con versión antigua, tengo que utilizar, pues, atajos directamente, como atajos que tengo metidos en el OBS, CTRL-MAYUS-I para iniciar grabación, CTRL-MAYUS-O detener grabación. Y luego aquí tendría las dos escenas que tengo en el OBS, ¿vale? La escena del simulador y la escena del juego, que es la que se captura el juego, y en esta se captura el simulador con todas las cámaras, ¿vale? Como veis, nos llevaría a la escena de grabación setup y este nos llevaría a la escena de grabación juego, ¿vale? En estos no tengo puesto, mira, sí tengo retorno visual, ¿vale? Como veis, así estaría inactiva, así estaría activa, y luego la del simulador, así estaría, ¿no? En el simulador, offline y offline. Mira, esto lo tendría que cambiar, tendría que poner unos iconos que se vean un poquito más claro. Pero bueno, esto sería la carpeta de grabación, ¿vale? Seguimos por aquí, tenemos la carpeta de memes. Aquí tengo una fuente, una escena directamente con todos los memes metidos como vídeo, ¿vale? Y simplemente, pues eso, es añadir fuentes dentro de esta carpeta, ¿no? Digamos, tengo todas fuentes metidas. La fuente del KO, iba a decirlo en inglés y español, y al final me lia la fuente del KO. Directamente, on, off, ¿vale? Como veis, tienen toda retorno visual cruzado o no, para saber si lo tengo activo o lo tengo inactivo. Esto serían todo memes directamente, ¿vale? Ahora mismo, en la escena que tengo del OBS puesta, no vais a poder verlo, si lo activo o no. Pero bueno, todo memes, ¿vale? Simplemente lo añadís también como fuente. Venimos a Twitch. Esto ya entraríamos en la configuración de Twitch que tenemos por aquí. Escondemos el de sistema, abrimos el de Twitch. Todo esto son las opciones que tienes de configuración que funcionan por API, ¿vale? O sea, funcionan a través de software directamente. Yo, para los juegos y eso, lo que utilizo es sistema, que son atajos normales. Pero para utilizar cosas de Twitch, por ejemplo, entramos desde aquí. Para el OBS, lo mismo, entramos desde aquí. Cualquier cosa de YouTube, bueno, cualquier opción que nos deje de aquí. Todo desde aquí, ¿vale? Esto funciona a través de API y en teoría no hay error, ¿vale? Con atajos de teclado igual sí que puede haber fallo, pero esto se supone que no debería de haber fallo. Como veis, aquí tenemos las opciones de Twitch, ¿vale? Estas son todas las opciones. Yo le doy poco uso al Stream Deck aquí en el simulador, así que utilizo poco esta carpeta. Pero bueno, como estáis viendo, esto sería para el chat con emoticono, chat de seguidores, chat modo lento, chat de suscriptores, para cambiar el chat entre los distintos tipos. Y para ver el número a tiempo real de espectadores. Eso en la carpeta de YouTube también lo puedes hacer. A mí no me funciona del todo bien porque se me desloguea, loguea, no sé, pasa algo raro. Pero aquí con un iconito, con un numerito, podrías ver el número a tiempo real de espectadores que están en tu directo. Vinculas tu cuenta directamente, como veis aquí abajo, ya está. Y bueno, vamos a la carpeta de YouTube. Esta es la carpeta de los directos. Esta es la más gorda de todas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. A ver, vamos a ver, ¿cómo enseñamos esto? A ver, tenemos aquí abajo del todo, ¿vale? Para empezar, estamos en la fuente de... Bueno, mira, es que esta no la tengo ni configurada, la de monitor. Estamos capturando monitor directamente, ¿vale? Como estaréis viendo. Y esta es la fuente del monitor. Tenemos fuente de solo juego, ¿vale? Estos son todo escenas que yo tengo preparadas en el OBS. Eso sí que no lo estaréis viendo ahora, pero son todo escenas que yo ya tengo preparadas, ¿vale? En esta solo enseño el juego. Con el chat, con lo de los suscriptores, con todo. Con todas las tonterías que tengo yo en pantalla siempre. Pero solamente juego. Esto enseñaría el juego y las cámaras, ¿vale? Que entraría mi cámara también. Para mutear, o sea, para quitar mi cámara, lo que utilizo es este de aquí, ¿vale? OBS fuente. Yo cada vez que pincho en uno de ellos estaréis viendo aquí abajo qué es lo que es cada uno, ¿vale? O sea, cómo se añade aquí, ¿vale? O sea, si es atajo, si es fuente de OBS, escena, ¿vale? Esto, como estáis viendo, es para cambiar escena. Estos son escenas. Y esto ya sería una fuente. Dentro de la fuente 2, para que lo veáis, para identificarlo bien. Como veis, tengo game y cámara. O sea, tengo las cámaras. Tengo mi cámara, la de la cara, ¿vale? Con este botón, si lo pulso, de hecho, se nos cambia, ¿no? Eso es, se cambia. Tiene retorno visual, lo que estamos diciendo todo el rato. Cuando lo pulsáis, se cambia a activo o inactivo, ¿vale? Esto sería para la cámara de mi cara en esta fuente de aquí. Para activarlo, desactivarla. Y, de hecho, justo encima tenemos aquí este, que es lo que hemos mencionado anteriormente, lo del Fazer Rig, para cuando quite esta cámara poder activar esta otra. Si no quiero enseñar mi cámara por algún motivo, pues enseño esta otra, que se me ve el gesticular, pero no soy yo realmente. Para alguna tontería puede estar interesante la aplicación. Esta no la tendremos siempre activa porque consume mucho, pero puede estar interesante. Luego, aquí tenemos la escena principal, la de que se ve el simulador con todas las cámaras y con todo el rollo. Y la escena del desguace, ¿vale? El sonido del micrófono del Mi Voz y el de escritorio, lo mismo que antes, con retorno visual también. Si le damos, sí. A ver. Si le damos, se quita, se activa, ¿vale? Siempre con retorno visual. Y nada, seguimos por aquí. Música, lo mismo de antes para controlar la música. Una carpeta con acceso directo aquí dentro también, ¿vale? Para que me quede más práctico y no tener que volver hasta atrás y todo. Tenemos la música dentro de YouTube porque es algo que utilizo siempre. Lo mismo con memes. La misma carpeta que habéis visto anteriormente la tengo aquí. Y esto es para hacer Insta Replay. Con este botón hago Control F3, que es la aplicación de Boom Replay, que me da ese comando, ese atajo directamente. Cuando aprieto este botón directamente se hace una replay y se me guarda a mí. Todavía no lo he probado esto, no sé si funciona o no. Y luego tenemos por aquí dos escenas nuevas, ¿vale? Que son dos carpetas, la carpeta de fiesta y la carpeta de noticias. Son dos locuras que ya lo veréis en directo. Y como veis, dentro de ello tenemos para activar esta... Ay, perdón, tanto hablar, me quedo sin voz. Para activar la escena, para volver a alguna de las otras escenas, los memes por aquí a mano. Y tenemos micrófono 1, micrófono 2. No es que tenga dos micrófonos, sino que aquí pondré filtros de voz, ¿vale? Filtro de fiesta, no sé cómo lo pondré, todavía no lo tengo configurado. Pero es para activar el micrófono 1, micrófono 2, ¿vale? Simplemente desactivaría 1 y... A ver... A ver... Me está trolleando. Si no está ni configurado por lo que veo, vale, mejor. Pensaba que estaba sin sonido. Pero bueno, esto sería para el micrófono 1, que es el principal, el que uso siempre. Micrófono 2 sería el mismo, pero con un modulador de voz, con la voz cambiada. Y es para alternar entre ellos. Cuando quiero 1, pongo 1. Y cuando vengo a esta escena, por ejemplo, me activo el 2, quito el 1. Y pongo la escena, ¿vale? Y luego esto para mutear el sonido del escritorio. También para la música, para controlar la música, si quiero echarla para adelante o hacer cualquier cosa. También lo tengo por aquí. Y lo mismo en la de noticias, ¿vale? Esa haría algo parecido para la música también. Micrófono 1, micrófono 3, con otro modulador de voz distinto al 2, ¿vale? Y... nada, para activar la escena, las distintas escenas. Ya estáis viendo. Creo que no tiene mucha complicación. Esto al final es echarle tiempo, echarle imaginación. Currárselo sobre todo en el OBS. Lo suyo es currárselo bien en el OBS, porque luego esto al final es un poco secundario. Antes de cerrar el vídeo, voy a enseñaros todas las opciones que tenemos por aquí. Vamos a ir cerrando y vamos a verlas en orden. Esto es del software de la capturadora de Game Capture, para activar escenas, para hacer todas las funciones dentro del software del gato directamente. Tenemos lo de TipStream, que yo no conozco esta aplicación ni he utilizado nunca. Tenemos OBS Studio, que como digo, en la versión 2.0 tenemos alguna opción más. Tenemos XSplit, que yo no utilizo XSplit, pero aquí estáis viendo todas las opciones que tiene XSplit también. Y tenemos Twitter, que te pone un autotweet. Esto lo puedes dejar configurado. A ver... no, no tengo nada... ni me aparece. Esto es para un autotweet. Cuando estás en directo, pues dejas un autotweet preparado y pones... Estoy en directo o tal cual, ¿vale? Para que salga un tuit cuando lo pulséis. Tenemos en YouTube para enviar un mensaje en el chat, que esto lo tenía puesto con los comandos del chat. Ya sabéis que yo tengo el Nightbot y pongo muchos comandos. Cuando alguien me preguntaba algo, directamente yo spameaba el comando, ¿no? ¿Qué volante me recomiendas? Pues ponía el comando volante, ¿vale? Que está la respuesta. ¿Cuál es tu Twitter? Pues ponía el comando Twitter, ¿vale? Directamente. Los espectadores, lo mismo que Twitch antes, para ver el número de espectadores. Mixer, que yo no utilizo Mixer, pero aquí tenéis las opciones. Mira, para borrar chat, tiene Mixer, desconocía esa opción. Tenemos Twitch, que tienes todas estas opciones, que ya las hemos visto anteriormente. Tenemos de sistema, que esto es muy interesante, pues para lanzar un sitio web. Interruptor de atajo, que es atajo on, atajo off. Este no lo encuentro el uso todavía, pero ya sé... Si se os ocurre algo, pues no sé. Pero yo de momento no lo encuentro el uso. Atajo de teclado, lógicamente, todo lo que hemos estado usando antes para utilizar la K del teclado, por ejemplo. En vez de tocar la K del teclado, pues tocas aquí un botoncito, ¿no? Le puedes poner un iconito, yo que sé, para Eurotrack, por ejemplo. Como hemos visto antes. Multimedia para controlar la música. Play, pause, para adelante, para atrás, todo el rollo. Abrir para lanzar cualquier historia. Y luego Stream Deck, que tenemos. Crear carpeta, para crear carpetas. Como veis, tengo todo dentro carpetas. Esto es carpeta, esto es carpeta, todo dentro carpetas. Para tener un poco todo más organizado. Y cambiar de perfil, que es el perfil. Yo tengo el default, no tengo ningún perfil creado. Así que, nada, este no lo utilizaría. Y nada, cualquier duda, dejadme en los comentarios. Intentaré ayudaros. Tengo muchos comentarios, muchas veces no contesto comentarios porque tengo infinidad de comentarios en infinidad de vídeos. Y no veo el 100% de los comentarios y me llevaría mucho tiempo contestar al 100% de la gente. Pero, oye, si tenéis alguna duda, dejadme en los comentarios. Seguramente, si yo os leo, os contesto. Y si no, si alguien conoce una respuesta, pues podéis ayudaros entre todos. Así que, nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo he dicho, cualquier duda, abajo en los comentarios. Y buen trasto, ¿eh? 100% recomendable el Stream Deck. Tanto para controlar directo, para simulador, para como botonera, para cualquier juego, para muchas cosas. Tiene infinidad de posibilidades, la verdad. Es un muy buen trasto. Y con la versión 2.0 podéis poneros hasta 3. Imaginaros 3 cacharros de estos aquí puestos para cada uno controlar una cosa. Ya no sería tanto carpeta porque lo tendrías todo más a mano, directamente, sin carpetas. Todo aquí, pum, un panel, otro panel, directamente. Y, no sé. Con 3 sería un puntazo, la verdad. Pero bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, reventad el botón de like si es así. Suscribiros si no estáis suscritos, si os gustan los simuladores. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Adiós.